Sácamelo ahí de la bolsa, vos. ¿De aquí? Sí, de aquí. Kevin, vení. ¿Qué? Vení, vení, vení. Mira que mi mamá fue allá en la ropa usada. Callate vos, te va a ir la vecina. Con permiso. Pase, pase, mira, aquí tengo la bolsa. ¿Cómo le fue, hermano? Bien, fíjese que hasta allá abajo fui a la otra porque en la primera no había nada, solo ropa picada había. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, saque, ¿qué contigo? Yo no pude ir porque fíjese que los frijoles nunca estaban. Mire, traje unos zapatos. Mira Kevin, te traje unos zapatos de esa marca que a vos te gusta. ¿Cuál marca? Ah, los Champions son. Esta babosada, imagínate. Tres dólares. ¿Cuánto? Tres dólares. Allá abajo en aquella. En la de abajo, la que está por el bonanza. Tres dólares le costó eso, sí. Pónganse los Kevincitos. Puta, están tan vercones. ¿Te quedaron? Pero es que ni me lo he probado. ¿Y a mí qué me trajo? Mira, te traje de estas cosas. Estos son líqueras que a vos te gustan que se estiran. Unas Legends. Esa babosada. De verdad, enséñame. Ahí está. Uy, pero yo no creo que vaya a entrar aquí. No, usted está bien chiquita. Se estiran, pero no creo que vaya a dar el ancho de la Carlita. Me la vir a probar de todas formas. Anda, probátelo y me decís. Igual no se te va a tu prima, la Tati, vos, porque es así puro gancho. ¿Ves? Puro gancho en día. A usted le traje una blusa. Un vestido le traje. Enseñe. Como a usted le gusta el chimbombita. Pues sí, a mí. Ay, no, qué bonito esto. ¿Y cuánto le costó? Unos cincuenta. En el tercer piso, porque en el primer piso esta ropa está bien cara, pero en el tercer piso está uno cincuenta, todo. ¡Y! Qué bonito esto. Mire, bien tallado para ir a misa. ¿Y usted qué se trajo? Yo me traje como ejemplo unas faldas que llegan hasta ahí abajo, hasta las rodillas y estas sandalias. Mira aquí buenas las sandalias. Qué bonita. ¿Me la voy a meter? Mételo. Como calzamos igual, vea. Qué bonita, qué bonita. Más que usted tiene los carcañales rosaditos. Bien bonita. ¿Y usted qué la va a poner? Ay, no. Que me haga las ceas y las patas primero y después me las va a poner. Mira, mamá. ¿No te quedaron? Yo no sé, yo lo siento bien grande. No, usted es puro trivilince. Mira con eso. Están bien grandes. A mí no me entró. Dios guarde. Carla está gorda. Porque eso te hubiera adentrado. Uy, Carlita ya sumió la panza. Sí, ya. Mira y nada. Mira el hostillo de atrás. ¿Le enseña? Ay, no. Lo rompiste. ¿Y cuánto le había costado a este? Dos coras. ¿Y a dónde? En la que está allá abajo, allá por el calvario. ¿No es cómo se llama la iglesia que está arriba del bonán? Si está por el fondo, ¿dónde era el fondo antes? A ver, ¿cuál era? Pero ahí por el calvario. Ahí por la tecnológica de la que sabes, pero no le quedaron ninguno. Voy más tarde a buscar unos suéteres. También quiero unos suéteres bien bonitos. All Navy. Dejo si quiero yo. Mira, ahí vamos mañana entonces. A ver. Pues sí, vamos. Quítatelo entonces. Te lo voy a tu prima, la Tati. Le voy a dar dos hijotazos. Le voy a dar atrás para remendar. Y vos los zapatos te los dejas a tu papá. Va. Tatió. Ya. Tatió. Gracias por ver el video.